y ya estamos de regreso con el último vídeo llegamos a los palos de nances y pues queríamos pasar aquí porque queríamos llevar nances para la casa ven que chulo chulada diría el más qué bonito qué re chulo con la sesión de fotos aquí tomándose fotos qué chulo se ve a ver si no han venido a recoger nances ojalá que no nos hayan ganado los nances porque no ya ya algo tardecita y siempre los que vienen vienen si no nos va a tocar devolvernos a el otro palo donde david dijo que no los de ese palo son los que a mí me gustan y a la mayoría le gusta de esto a mí también pero sin comer porque una tan sucio dos nuevos desayunados no los aplaste éste está bien óscar los trae el agua y se quedó allá con un niño va delen ya le voy a ayudar yo en la hora lo voy a echar porque oscar se quedó con la bolsita lances lances tomo mamá uy él viene contampado una vaina de frijol que encontró por allá recoja hasta los que están bien maduros todos no importa si están bien maduros todos todos no importa si tienen gusanos si están arruinados no los junten pero ahorita no importa si están verdes o están maduros ay me quiero bañar recójanlo mientras yo voy a descansar de su lado y jaja 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 jajaja jaja ay dios ay dios hay que recoger hay que recoger hay que recoger todo y los que cojamos jajaja búrense y recoge nances Vos allá, mi amor Vos anda a las bolsitas ¿Cuál bolsita? Para recoger los nances ¿Cuál bolsita? Las bolsas Ahí metí una bolsa yo para echar los nances Vaya Están buenas ¿Vas a recoger ahí arriba? Yo sé ¿Para dónde vas? Ahora te va a botar a la chucha Joshua Este es el último video Conta aquí cómo te divertiste Mucho, me he divertido ¿Sudaste? ¿No te arrepentiste de venir con nosotros? No ¿En ningún momento? No Solo que la caminata Me ha dado un más gran sudadero Ahí hay agua, mira Dale a tu hermano Rodrigo toma agua Díganlo, toma agua Las niñas han ido a tomar Por todo el camino No, mira Me recoger más de arriba Yo les voy a dejar la adivinanza Ah, es cierto Vaya Fui por él Pero no lo traje 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 ¿El sol? ¿Cómo tú? Yo quiero agua Májate y toma Ahí, agarra una botella Fui por él pero no lo traje ¿Alguna pista vos? El traje El traje No ¿Cuál? Fui por él pero no lo traje ¿Esta? Ah, chiquita ¿Esta? Me la hiciste, Rodrigo ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta tome? ¿Esta? Sí, mi amor Déjame la poner allá abajo Para despedirla Serio Y para ayudar a estos bichos A recoger nances Ya sé cuál es ¿El qué? No, no sé Fui por él pero no lo traje ¿Qué? ¿Y a dónde salimos entonces? Ahorita recoger nances, chero Porque no recoger nances No me come nances Voy a hacer una cosita rica No te voy a dar Si no recoges Ánimos, Nelly Ay, qué hay Ay, para abajo le vamos a dar Joseph Ya está cerca la casa Joseph Bueno, y están con la adivinanza O no están con la adivinanza ¿Qué está yuca vos? No, no es no yuca Te dije una pista Y no, me hiciste caso Todos vamos por él Pero no lo traemos Todos vamos por él Pero no lo traemos Por el sol El sol Por el camino El camino Adiviné pues Yo Yo pensé que el sol Porque uno dice A veces Voy a tomar el sol Pero le anduvo cerca Le anduvo cerca Y por mí adivinó la falla ¿Qué te abunda, José? Los niños han echado también Somos un equipo ¿Ya tomaste agua? Dale En una casa hay cuatro rincones En una casa hay cuatro rincones En cada rincón hay un gato En cada rincón hay un gato Y frente a cada gato hay tres gatos Y frente a cada... ¿Cuántos gatos hay? Cuatro En cada... En cada... ¿Cuántos gatos? No me dejaste ¡Bravo, Joshua! ¡Chuá, chuá! Decirle Yo te iba a decir El que se la sepa No diga nada Él solo usó la lógica Porque yo al espejo Iba a decir ¿Por qué esto, Joshua? Era... La respuesta era cuatro Porque el frente de él Porque... Porque en cada sala Hay cuatro Hay gatos Pero en cada habitación Hay tres gatos más Entonces, es cuatro No sé por qué son cuatro, ¿verdad? O sea que solo dijo cuatro Porque es una suma Uno más tres, cuatro ¡Bravo! Él usó las matemáticas ¿Un teléfono te ha hecho todo lo más? ¿Cien más cien, doscientos? ¿Cien más doscientos? ¿Cuánto es? ¿Cien más doscientos? ¿O doscientos más cien? Vení a sentarte aquí, mi vida ¡Trescientos! Dos más dos, Rodrigo ¿Cuánto? Qué guapo eres, mi amor Cuatro Cuatro más cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis ¡Ocho! ¡Bien! ¿Qué cuenta con su madre? Ah, pero cuenta Hoy... Hoy está, hija Hoy, Meredy Te la hago más difícil ¡Ocho más cinco! ¡Trece! ¡Son inteligentes! Bueno, llegamos al fin de esta serie ¡Ay, mía! ¡Tro, otro, otro! ¡Va, pues! ¡Uno más uno! ¡Tres más! ¡Tres! ¿Tres más tres? ¡Seis! ¡Bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tres, siete, ocho ¡Mueve! ¡Mueve! ¿Cuánto le dijo? ¡Seis más seis! No, te falta ¡Diez! ¿Qué? ¿Qué evo? Una ranita Esa es que gusano, ¿eh? ¡Qué cucheta tan pechosa! Fíjate, no la agarre Solo ver ¿Ponesla así y salta? Sí, así, sí Se la pones y salta No, no la toca Son de las ranas enanas Se fue Con cuidado Porque no se ven en las tierras Cuando uno las patela Pobrecito No la vaya a tocar Bueno, llegamos al fin de esta serie Y nosotros nos vamos a quedar recogiendo Nances acá ¡Venga, no, ven! ¡Hay una ranita! ¡Chiquitita! Esperamos les haya gustado la serie Y que Dios me los tenga sanitos Cuídense mucho Y mil gracias por todo el apoyo que nos han dado Sí, ahí es Ellos siempre están pendientes de todas las series Muchos dicen ¿Por qué no grabar a todos los grupos juntos? Pero igual ahorita Por seguridad Estamos grabando solo en familia Así es Pero Hacemos variedad Hoy decidimos hacer una aventura Habíamos ido a Jalabaca Pasar por parte del cantón Y parte de montaña Pasamos por un manto acuífero Como pudieron ver en el video anterior Y decidimos también por los niños bobos Para que Porque digamos ellos casi no salen Y todos los sacamos a que fueran Que pudieran conocer un poco También sacamos a la chucha Porque no conocían las montañas Los pobrecitos Y esperamos que les haya gustado Y denos ideas Para hacer en familia Si quieren Y si no quieren También denla Ahí nosotros las vamos a tomar Ahí está la secra Ahí pendiente De las ideas Y a las notas Así es Y también mil gracias Por los comentarios Que nos dejan ahí El 90% de los comentarios Son muy bonitos Nada más Cuando hay críticas Son críticas Ajá Cuando son constructivas Las agarramos ahí Siempre estamos pendientes De igual Si hay algún Para mejorar Las agarramos Para mejorar todo Y los comentarios malos Se van Por el aire Se desaparecen Eso no sirve Y muchas gracias Por haber venido Caminando con nosotros Así es Estas puestas Bananciadas Tomar agüita De todo Mira Dios Vení a ver Esta cosa le puede decir Allí está Que esto nace Un poco bueno Vení a ver Toma el chatas aquí Ya le hay mucho nace Ay Dios Que poquito Bueno Bueno entonces Que Dios los bendiga Y nos Nos despedimos Con el sapo Nosotros regresamos Con una Adiós Y nosotros Regresamos Con una Nueva aventura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!